El Ministerio de Educación de la provincia ya ha establecido el cronograma de regreso a clases presenciales para Catamarca. El próximo 18 de agosto regresarán las escuelas rurales de periodo especial, mientras que el 24 de agosto volverán a las aulas los alumnos del sexto año de primaria y secundaria, pero únicamente de las escuelas de periodo especial. ¿Qué sucederá con el resto de las escuelas de la provincia y fundamentalmente con los sextos años de nivel primario y secundario del Valle Central? Sobre esto habló el Ministro de Educación, Francisco Gordillo. Este regreso a clases está previsto para el 18, mientras la situación epidemiológica lo permita, para las escuelas rurales de periodo común. El 24 está previsto el ingreso para las escuelas de periodo especial, que son aquellas escuelas que van a iniciar el ciclo lectivo 2020-2021, que va a terminar en mayo del año que viene. Y el escalonamiento del ingreso a clase presencial de cada uno de los niveles va a ser el siguiente. Dependiendo de la matrícula de cada uno de los establecimientos, en el caso de la ruralidad y en el caso de las escuelas de periodo especial, son muchas escuelas con poca matrícula. Que esto nos da un poco la previsibilidad de sostener o mantener cada uno de los protocolos en materia sanitaria. ¿Qué significa eso? Que tendrán que volver los alumnos de sexto grado, de sexto año de la secundaria, de cuarto año de EDHA. Posteriormente ingresará el jardín de cinco años, los chicos de primer grado, de primer año de la secundaria. En casos específicos, en donde hay muy poca matrícula, hay escuelas que tienen siete alumnos, diez alumnos y que tienen plurigrado o escuelas secundarias que tienen pluriaño, van a volver todos. Porque el distanciamiento social, todo lo que sea el protocolo sanitario, se va a seguir respetando. ¿Qué sucederá con las escuelas de los sexto años, por ejemplo, de la capital, de todo el valle central? Y nosotros tenemos pensado que en virtud de la situación epidemiológica, y mientras las autoridades sanitarias nos lo permitan, pensamos que mediados de septiembre o en septiembre podrían estar volviendo. Lo vuelvo a remarcar, esto no es una decisión que lo toma el ministro de Educación, esto lo toman las autoridades sanitarias. Por supuesto, es una decisión que el gobernador de la provincia también la toma en función de la situación epidemiológica. Él ha decidido cuidar la salud de los catamarqueños, y porque estamos en esta instancia y de la forma en la que estamos, estamos hablando del regreso a clase. Hoy lo podemos decir de esta manera, que hay un cronograma de regreso a clases presenciales, de suceder alguna situación que permita volver atrás con todo lo que se ha hecho, y volveremos atrás. No va a haber ningún tipo de problema.